¡Petá, petá, petá! ¡Petá, petá! El coche, el falso, ay, Dios mío! Perdón, no han parado de milagros. Llama a la policía, Miguel. O a los bomberos. En verdad cae cuatro ramitas en el centro, que lo que ha caído son cuatro ramitas. Y la gente que está asusta por nada, ¿eh? Nada, ¿eh? Esto no es nada. Una ramita de largos coches. Tampoco la sumus, ¿lo ves? La gente es que, de momento, ha sacado el teléfono y lo graban todo, Guillo. Eh, el árbol se va al carajo. Eh, eh, eh. Ha, 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 ha... No me grabe, eh! Eh, 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 eh... ¿Rubo? ¡Rubo! 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 Arruquía. ¡Rubo! Ahora, ahora hemos montado la fila y todo. Guappio, eh? ¡Suscríbete al canal!